Realmente es una situación lamentable lo que está ocurriendo en nuestra provincia, en nuestro cantón. Esta provincia que se caracterizó culturalmente por ser una provincia alegre, una provincia acogedora, una provincia que abría los brazos a propios y extraños, muy solidaria. Sin embargo, hoy nos quieren implantar una anticultura que no es la de los esmeraldeños, la cultura de la violencia, la cultura del crimen, pero también tenemos que señalar que la Constitución de la República establece responsabilidades y responsabilidades. Hay organismos que están, que tienen una responsabilidad, vale la redundancia, de cumplir específicamente, tienen competencias exclusivas, tienen rectoría. De control de armas, de control de armas, de circulación. Y bueno, en esa circunstancia creemos que lo que está pasando en Esmeralda y en gran parte del país es el tema de la falta de control de armas. La falta de control de armas porque no matan con un vehículo. No hay, no hay control de armas. No matan con una, con una motocicleta ni con la licencia, matan con pistola, fusil. Claro, porque Fabricio y Iván, hay instituciones que tienen responsabilidades exclusivas en este tema y no es que deben también sacarse, como dice en el Argo Popular, sacarse el cuerpo. Necesitamos asumir en conjunto una serie de acciones concretas para poder paliar en algo esto, porque efectivamente el tema de la descomposición social son productos de las políticas que excluyen a la mayoría de los pobladores. Y ahí entonces se convierte en un caldo de cultivo para que luego aparezcan todos estos eventos que jamás hubiésemos pensado que iban a llegar a nuestra sociedad. Pero reitero, estamos llegando a un nivel muy alto, muy alto, terrible, pero son las consecuencias de aquellas perversas políticas que se han aplicado en el país cuando nuestros jóvenes no pueden ingresar a la universidad. No tienen una plaza de trabajo, entonces ni trabajan ni estudian, están en las esquinas allí donde se les permitió que se envenenaran con la maldita droga. Y entonces hoy tenemos las consecuencias, decía Iván, el tema de cómo algunos perversos siguen envenenando y atrayendo a nuestros jóvenes, porque están, reitero, sin poder trabajar y sin poder estudiar. Por ende, entonces, el gobierno central tiene una altísima responsabilidad. El primer responsable. El primer responsable es él. Luego van tomados de mano instituciones y otros organismos. Nosotros, por ejemplo, quiero también tocar este tema aquí. El día, días anteriores, el día martes, tuvimos una importante reunión en el ECO 911. Donde se terminó el proceso de socialización prácticamente de una normativa que va a permitir que incluso tuvo la presencia de policías. Ahí estuvo un coronel de la policía, estuvo un abogado de la policía, estuvieron motociclistas, estuvieron los desvial para el tema del control y uso de las motocicletas lineales. La constitución, o sea, la ley de tránsito, no nos permite legalizar este tipo de transporte. Este es un transporte particular, que los transportes particulares no tienen carácter, no tienen el tema de comercial, sino que solamente son para el uso privado. Por lo tanto, ahí hemos entendido la necesidad que esto sirva para el uso familiar. Y en ese sentido, hemos dicho que pueden ir los planteamientos en las motos un hombre y una mujer. Es decir, no puede, se queda prohibido. Y en eso no hemos llegado a acuerdos con los concejales. No vamos a permitir dos personas de sexo masculino mayores de edad en una moto. Tiene que ser, si van dos personas de sexo masculino, es decir, un papá y un hijo, pero que vaya con el uniforme del colegio, porque tampoco podemos prohibir que su padre lleve a su hijo al colegio, siendo su vehículo particular. Hay un pedido especial, eso de que carga licencia, chaleco y todo eso está en la ley, pero un pedido especial del policía, el comandante dijo que les permitan a ellos poder intervenir. Por eso estamos poniendo en uno de los articulados que la policía tiene la responsabilidad de parar, de tener alguna motocicleta que vayan dos personas de sexo masculino en cualquier circunstancia. La policía le está mandando incluso responsabilidad en la ordenanza a la propia, a la propia, el ejército. Pero no solamente va a ser en esas circunstancias, sino que va una moto que va sin, sin, sin placa, va sin nada. Está prohibido, es que en el momento que vaya una moto sin casco, sin chaleco, sin placa, ya está cometiendo un delito. La policía puede intervenir. La policía puede intervenir. En la ordenanza dice eso. Eso está planteado en la ordenanza. Todo esto son aportes que ha hecho la comunidad, el aporte que han hecho los concejales y algunos, fundamentalmente la policía, para que nosotros podamos tener una herramienta mucho más dura en función de poder regular el uso, el mal uso que están haciendo. Porque están haciendo un mal uso de este vehículo que están poniendo en su sobra a la comunidad y la constitución y la ley nos da la facultad Fabricio y Comunidad Emeraldeña para regular. No podemos prohibir el tema de la circulación, porque había una una propuesta inicial que se prohibía circular en motocicleta a partir de una hora determinada. Dijimos el derecho constitucional a la movilidad, a la circulación. Eso está garantizado en el en el país. Pero cuando se aprueba Silvio, cuando se aprueba? Yo creo que la próxima semana, porque estamos entre hoy y mañana, porque nosotros no tenemos horario para trabajar, culminar el informe para que el día martes se ha incorporado en el orden del día y el jueves ser tratado. Aspiramos que hasta allí podamos nosotros ya darle una respuesta a la comunidad emeraldeña frente a esta responsabilidad que tenemos de poder regular el tipo de uso de las motocicletas lineales. Y también ahí hemos sido claro. Nosotros somos funcionarios públicos y los funcionarios públicos hacemos estrictamente lo que termina la norma. Si la norma dice que es prohibido regular este tipo de vehículo, no lo vamos a hacer. El pedido de los de los compañeros era que se regular a través de una asociación. No se puede. Y eso hemos sido claro. Eso queda otro problema que crea otro problema con los cooperativos de los buses. Claro, y ahora sería violentar la ley y eso no significa que ustedes suponen el derecho al trabajo. No nos suponemos, no nos suponemos. Nosotros ellos si quieren utilizar eso tendrán que buscar otro tipo de 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 trabajo. Incluso se planteaba que pueden hacer uso vías comunidades donde no hay ese transporte, las parroquias rurales, que puedan hacer ese tipo de 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 movilidad allá donde no hay ni taxi, ni hay buses. No hay ningún tipo de servicio que ellos puedan hacer siempre y cuando estén en lugares apartados aquí en el centro de la ciudad. y en el Cantón Esmeralda tenemos servicio de buses, tenemos el servicio de taxi, es decir hay toda una situación regulada por la ley y por lo tanto no podemos nosotros regular este tipo de transporte. Ahora Silvio lo que se quiere es que lo más pronto esté para empezar a regular y que empiece también el control porque la situación es ustedes han reunido en el caso con el ejército con la policía, efectos de que puedan realizar ese control, por eso no reúnen ustedes a lo que tienen que hacer que es coordinar las bases de seguridad Eso lo hemos discutido no solo una vez lo hemos discutido muchas veces incluso me recuerdo en el ECO 911 tuvimos la presencia de todos los alcaldes, casi la mayoría de los alcaldes y quien habla en representación de la compañera alcaldesa porque estaba como alcalde encargado ese día estuvieron alcaldes de Eloy Alfaro de Atacame, estuvieron de Muisne, estuvieron me recuerdo y en donde se combinó a las fuerzas armadas a la policía nacional al ejército para que se trabaje de manera conjunta en el tema de control de armas porque fundamentalmente son las armas las que están acechando y con eso están matando a la gente y poniendo en peligro el tema la blanda y débil economía del cantón y la provincia de Esmeralda pero también Fabricio y comunidad esmeraldeña llevando a profundizar la crisis económica en nuestra provincia siendo que de acuerdo a los índices de o las estadísticas a nivel nacional Esmeralda se ubica entre las provincias con mayor índice de desempleo la provincia la provincia de de de